Desde la militancia sindical y como compañero peronista hemos siempre militado la necesidad de una reforma constitucional toda vez que en los 90 la constitución que nos rige al día de hoy está llena de contenidos filosóficos liberales propios de la época y gracias a la discusión e intercambio de ideas con la gente del Instituto Zampay hemos podido comprender que más que una reforma de la constitución del 94 lo que nos corresponde a los peronistas es pensar en una nueva constitución y esta nueva constitución tiene que ser el resultado de una constituyente en donde podamos rescatar desde lo popular, desde los movimientos sociales especialmente desde la clase trabajadora un protagonismo para poder superar la trampa del sistema demoliberal como le llamaba Perón que cruelmente padecemos en estos días en donde notamos la impotencia de un parlamento incapaz de poder resolver la dependencia especialmente económico-financiera con la que últimamente nos colonizan también debemos replantearnos la conformación de la justicia no solamente una renovación de los jueces sino también una conformación de un nuevo concepto de la justicia porque también se ha visto con claridad en la Argentina y en la región la posibilidad de que exista un partido judicial que castigue, domine y que proscriba bajo sutilezas y formalidades leguleyas la posibilidad de la expresión de la lucha popular del conflicto social necesitamos encontrar los argentinos nuevas reglas de juego y estas nuevas reglas de juego que no pueden ser otras que nuestro anhelo de ser nación de estar liberados de integrar la patria grande lo tenemos que hacer a través de una nueva constitución gracias